Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Nagelandia Lo que viene es de Universeim Ya acaba de pasar el invierno crudo y duro En el cual acabamos en el último episodio De hecho ya vemos como se va retirando la nieve Poquito a poquito Si echamos un vistacillo vemos que tenemos Poca comida, ojo ahí que la comida Está un poquito escasa Vamos a tener que poner más granjas, vale Más granjas porque El tema de pescado, como van 3.700 peces 568 Aquí se va a acabar la comida rápido Uff, interesante Aquí que ocurre, vale Aquí están haciendo lo suyo con lo suyo Que vienen a ser más nuggets chiquitines, vale Aquí que ocurre, cabaña de mensajeros Esto no, que pasa que no ponéis vosotros a los mensajeros Llevo un rato aquí poniendo a mensajeros yo, sabes Nada, nada, tú pon aquí Esto mismo, que verdad, venga uno de dos años Ahí, desde pequeñito, que aprenda a llevar cosas Bueno Vamos bastante bien de recursos en general Si que a lo mejor tablones tendríamos que hacer un poco más Pero bueno, hay tablas con lo cual Significa simplemente que vayan haciendo De medicinas vamos bastante bien De hierro vamos bastante bien Petróleo tenemos bastante Y eso que todavía no tenemos petrolera Tenemos cristal Que vamos a ir produciendo poquito a poco Tenemos 17 Con lo cual ya ha dado a ampliar todo lo que podamos De todas las cosas Y a partir de ahí necesitamos gas Pero no, porque tenemos 127 Con lo cual está bastante bien Que a su vez sirve para producir el cristal Que a su vez necesitamos el cemento Para poder hacer los soldados Y he explicado todo esto Bueno, que mismo ha quedado Es espectacular Granjas Quiero poner más granjas Si, amigos Quiero poner más granjas Porque con las que tenemos No nos da O sea, es que mira la comida No nos da Así que fabricación de granjas A tope Aquí no Aquí tampoco Aquí sí Granjas Perfecto Vale, hay que fabricar granjas Granjas de todo tipo Granjas Si puede ser en pradera y bosque Mejor Pero bueno Nos da un poquito lo mismo ¿Sabéis? Incluso puede que hagamos aquí Rollo tema Zona de granjas Mira Uno de praderita Vamos a ponerle para que Mire para allá O sea Zona de granjas ¿Sabes como te digo? Aquí no me dejas, ¿no? Por espacio Si te pongo un poquito así Como inclinado ¿Eh? Como quiero que Uy, 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 pam Ahí lo tenemos Sí, señor Y estas también tienen que ir así Como un poquito inclinadas, ¿no? A ver Voy a pegar una aquí en la esquina Ojo, me ha dejado poner una ahí Vale Y otra ahí Vale, son cuatro granjas Y entonces, claro ¿Qué tienen que tener estas granjas? Bueno, pues tienen que tener Alguien que las repare Evidentemente Esto lo vamos a poner tal que así Pegadito a la carretera Vale Eh, tienen que tener unos bomberitos Unos bomberitos buenardos ¿Dónde están los bomberos? A ver, esto era la escuela Ya tengo la universidad Ah, no, esta era la escuela Se mentir, la universidad Todavía no Todavía no hemos llegado No hemos llegado Pero llegaremos El tema bomberos Seguridad Seguridad, bomberos Aquí lo tenemos Vale Y que lleguen por aquí también Vale Ahí lo tenemos Vale Cuatro granjas más Para que nos den de comer Porque la comida nos escasea Y bastante además Sí que es verdad Que dependemos un poco de la pesca Tenemos simplemente unos cazadores Y a partir de ahí Tiramos de granja Pero que escucha Que ni tapan tampoco la granja, ¿no? Ya, además Las granjas están sin ampliar Necesitan ladrillo Que tenemos de sobra Y cristales que tenemos de sobra O sea que Mira, 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 mira Ya la van ampliando la granja Bueno, 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 bueno Que les hemos pillado Oh, dale caña a esto En el momento De apogeo el máximo ¿Cómo va esto? Vale, un 12% Un 13% Ok, ok ¿Hay algún... Alguna votación? ¿Algo invinente? ¿Aquí qué ocurre? Más mensajeros Pero bueno, ¿qué pasa? Porque no podéis trabajar los mensajeros Ya les pongo yo Si no pasa nada Pero oye Venga, uno de aquí Uno de aquí Uno de allá Y otro de por aquí Venga, ahí, del tirón Vale, más cosas que tengamos Por ahí sin nada Se van haciendo las cabañas De mensajeros Con lo cual Se van a priorizar cositas Tenemos aquí las de... Mira, también están construyendo El otro serradero Con lo cual vamos a tener Más madera si cabe Y vamos a empezar a ampliar El tema de... De los arbolitos, ¿eh? Porque vamos a... Vamos a hacer cosillas Con el tema de los arbolitos ¿Dónde estoy? Aquí, 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 aquí Mira, ya están ampliando También esta Bueno, 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 bueno Con la ampliación esta Que hagamos aquí Más La que hagamos allí Va a ser bastante worth Con el tema de comida Que esto es un tema importante Que tenemos que solucionar Que de hecho Con el tema de la comida Hoy nos va a venir una plaga Es que, por favor De langostas La plaga de langostas Un poquito de fuego Un rayito bien dado Y acabamos con ella No nos preocupa mucho Pero hay que estar atentos con ella Este pozo Lo veo un poco pocho, ¿no? A ver, no tengo aquí Nada en concreto Pero al verlo un poco pocho Me dan ganas De echarle aquí Una lluvia, ¿no? Claro Oye, ya que estamos de lluvia Escucha Échate aquí Que vaya creciendo Las cosas, ¿no? Vamos a aprovechar Que las cosas crezcan Con el agua Vale, vale, vale Y había algunas granjas Por aquí arriba, ¿verdad? Pero bueno Ya las buscaremos Aquí, aquí Ah, mira Ya está lloviendo Ya le está cayendo el agua Perfectísimo No, no Rayos, no Agua sí Por favor, ¿eh? Vale, ¿cómo son las modernitas? Bueno Vale, o sea Tampoco es que se vea súper moderno Y se queda esto igual, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que se queda súper igual Aquí esto y demás Sí, 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 sí Vale, seguimos ampliando cosas Estamos ampliando para los cementerios Cosa que me parece divino de la muerte Bueno, la granja Pues de base es así Para que podáis ver bien la diferencia Que es sin nada Cuatro matrostes ahí bien plantados Y luego a su vez Pues te cambian Y mira, con bolinos de aire y todo Que son como los que tenemos ahora Increíble Espectacular Vale Cristal Ya tenemos cuatro Le caos Le da ampliar todo Y se me han venido arriba Pero bueno, va bien La fábrica de cristal va bien O sea que no hay problemas Tenemos muchos nuggets Y podemos incluso empezar a pedir recursos Vale Hemos gastado un poquito de magia Que estaba ahorrando Porque me la había gastado bastante El temario Para poder hacer aquí cositas de tradeos Vale ¿Esto qué es? Tormenta de nieve ¿No? ¿Qué es tormenta de nieve? Por noventa me dan piedra y gas Gas tengo bastante No me interesa Me interesaría Vamos a ver Vamos a ordenarles que nos traigan Comida Vale Quiero priorizar la comida Porque tengo poquita Y hasta que empiecen a cosechar Va la cosa bastante Y cemento Comida y cemento Si me traéis comida y cemento Escúchame Todos contentos Yo os tradeo quizá un par de nuggets No, esto no quiero mirarlo aquí ¿Cuántos tengo? Pepitas desempleadas 66 Educadas 81 Pepitas educadas 81 Pepitas educadas 4 No sé, no sé Algo falla ahí Los lesionadas Solteros 50 Y 123 creyentes de 327 Ni la mitad, loco Ni la mitad Están dejando de creer en mí Y eso me preocupa Vale Propuesta Medicina Los nagues prestan más atención a la medicina Produce el tiempo de preparación de medicamentos No, reduce nada Investigación Vale La investigación que la religión No, no, no Prefiero Y permita a los nagues tener armas Hombre, la investigación Va a dar la investigación A lo mejor no me producen tanto maná Pero está bien la cosa ¿Y esto qué es? Ah, que ahora puedo ampliar los cementerios, ¿no? Bien Como la palma de los nagues, ¿eh? Qué locura No lo voy a ampliar de momento Creo que va bastante bien No me hace falta Así que va todo fluidísimo Del tema del oxígeno Vamos un 84 de 100 Que está bastante bien Con lo cual ahí guay Cementerio O sea, cementerio Cementera Vamos a empezar a hacer aquí Cositas Cositas como La cementería ¿Tengo alguna cementería? ¿Pusimos alguna en el último capítulo? Creo que no, ¿verdad? No llegamos a ponerlo Quería que se me terminase todo Efectivamente Bien La pregunta es ¿Dónde narices pongo esto? ¿Aquí? En mitad de todos estos árboles Se nos va a complicar un poco la cosa Mira, hay una tiendecilla ahí Vale A ver Ahí Vale, una cementería Ahí Que a su vez Vamos a proteger todo esto Con Es que el cuartel El cuartel Vamos a poner ya el cuartel Vamos a poner el cuartel A ver Los nagues Exiliados Están, se supone Si yo estoy así En la zona norte ¿No? Vale Aquí tengo unos Estos serán Vale Aquí están los otros Ok Si yo voy bajando En línea recta Vale Pueden venir Por esta zona de aquí Y por esta zona de aquí también Que ya estoy empezando a construir Pues aquí que vamos Escúchame Aquí que vamos Del tirón No me pongo ni colorado Además esto Así en todo el medio Que ocupa bastante Una o dos Dos, ¿no? Dos Perfecto Escucha Perfectísimo Ahí lo dejo Que se vayan haciendo ¿Vale? Poquito a poco Que se vayan haciendo De hecho ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la cristalería Vale, aquí tengo algo Que los proteja Aunque sea un poquito Vale, está bien Está bien Venga Lo que sea No voy a gastar puntitos Vale Gestionado eso Puesto a las granjas Y que se termine de actualizar Todo un poco Nos va a dar el tirón inicial Para que vayan haciendo esto En cuanto Escucha En cuanto tengamos Lo del cemento Lo del cemento La productora de cemento Vamos a empezar a producir El cuartel Y cuando tengamos el cuartel Voy a atacar Como un miura A los otros Pero escucha Es que no me voy a poner Ni colocado Y el hospital También necesita actualizaciones Vale, con calma Con calma Todo necesita actualizaciones Por aquí que tenemos Uh, la granja de ganado Es verdad La granja de ganado No lo tenemos Le meto prioridad aquí Sí Voy a meterle prioridad A la granja de ganado Es que tengo Un desorden Cósmico Aquí ahora mismo Mira que normalmente Esto lo suelo tener Bastante organizado Y sé muy bien Donde pongo las cosas Pero es que en esta temporada Me estoy volviendo loco Es una auténtica locura Bueno, a ver Valga la redundancia Cementería Todo tal Ok Vale, voy a hacer una cosa A partir de aquí Vamos a hacer un breve corte Porque esto es básicamente Dejar que pase el tiempo Hasta que se vayan fabricando Los elementos Y solo ver Las cosas importantes Como por ejemplo esto ¿Ves? Lo mismo no hago corte A ver, ¿qué me viene aquí? Comida Por 50 tradeamos ¿Qué me viene por aquí? Cemento Por 23 personas 72 desempleados Venga, dame cemento Que son 23 Tres nuggets perdidos De la mano de Dios Que a saber cómo se evaporan ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? 18 de piedra No me interesa Que tenemos aquí Piedra y gas Por 90 Tampoco me interesaría mucho Pero bueno Te lo podemos tradear Por el que dirán Porque estamos un poquito contentitos ¿Ves? Ahí las cosas Ok Y de momento nada más Tradeamos esta piedra Venga Porque me suba esto ¿Vale? Vamos a ir tradeando Un poquito a poco Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuando me vuelva todo Mira, es que tengo más descuento Para cuando nos venga Ahora realmente lo que necesitemos Va bien la cosa ¡Nuggets! Necesito que me infundáis aquí Rollitos de estos ¿Eh? Que si no, nada ¿Cuántos nuggets tenemos? Es que claro De comida tengo poca Y teniendo poca comida No me interesa ahora mandar Es que no tengo nada de comida Tú Estamos calinos de comida Pero ¿Cómo puede ser esto? No me lo puedo creer Ojo En cuatro minutos Nos llega la retaila esta de los bichos Que se nos quieren comer Las cosas de cultivo Vale, estoy aquí Implementando cosillas Fábrica de cemento Esto no estaba puesto ya Desbloquea la fábrica moderna Vale, vale, vale Ya Todavía no he puesto la fábrica de cemento Y ya la estoy desbloqueando La moderna Así que yo Solo te cuento eso, ¿sabes? Vamos fluidísimos En el aspecto este Aserradera automático Uf, el aserradero automático Me interesa Lo quiero Quiero que sea mío Y el procesado de piedra También lo tenemos por ahí Bueno, bueno, bueno Vamos a ir acumulando poco a poco ¿Esto qué es? El cementerio, ¿no? Tranquilos Con calma Ojito Ojito Que estaba echando un vistazo A los exiliados Vale, tengo una invasión de jambres Ahora vamos a ver Cómo interactúa Y cómo cambia esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Que están cambiando de edad A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¡Ah, el jambre, el jambre! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Que se nos va, que se nos va, que se nos va! ¿Dónde está rayo, 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 rayo? Rayos, citronos y centellas ¡Oh, enorme, bambino! Los que hace a tiempo Cómo venían, ¿eh? A comerse mi cosecha Vale, vale, vale Ya está No vienen más, ¿no? No, no parece Y esto sigue bien Voy a quitarme lo del rayo Que soy capaz de meter un rayazo aquí a esto Escucha, pero se lo meto, vamos Que no me quedo ni colorado ¿Eh? ¿Cómo que? Sin asignar Toma, te ha tocado Vale, ahora sí El agricultor no está presente Y no pasa nada Ya son tres ¡Ojo! ¿Estamos cambiando de edad nosotros también? ¿Estamos cambiando de edad? ¿Y por eso están cambiando ellos también? ¿Vamos a la par? ¿Esto hace que vayamos a la par? Bueno, bueno Quiero ver el cambio ¿Ya estamos en la edad moderna? Yo creo que sí, ¿no? Ya hemos pasado la edad moderna Y a tope Pues escucha No sé si estamos preparados Porque necesitamos cristal a tope Sí, ya hemos pasado la edad moderna Mira el templo, tú ¡Mira el templo, tú! ¡Ojo! ¿Cómo que en el templo no hay gente? Mira A trabajar en el templo hay gente que no es creyente Y así se me hacen devotos sí o sí Bueno, yo un creyente, va Este Que tiene Había uno que tenía estudios Se me ha ido ¿Cómo cambia? Venga, este que es trabajador Ahí, a tope Venga Más gente ahí De zona creyente Bueno, 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 bueno ¿Tú qué es esto? El pedazo de torre que tenéis aquí, ¿no? Aquí, intradeos Nos interesa 75 Sí, 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 sí Comidita de la buena me interesa ¿Esto qué es? Agua Hombre, pues por acá ¡Ojo! Y al haber tradeado y urradeado A la zona de Eh... Ya no sé cómo he dicho que era esto ¿La zona moderna? A la era moderna ¿No? La zona de la era moderna Ya ¿Esto qué es? Tablones Por 132 Pero bueno Te estás viniendo a la parra tú, ¿no? Coliga ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Eh? Yo veo que te estás viniendo arriba, ¿no? ¿Cuántos nuggets tenemos? 300 Hombre, si vemos que la comida baja Que ya está subiendo bastante la comida Lo que sí que me he dado cuenta De que la estadística de la comida No te dice cuánto vas produciendo Y cuánto gastan, ¿eh? Ojito con eso Vale Tablones de madera Bueno, nos hace falta mucho Pero... Pero porque estén contentos Y me traden cositas Me vaya subiendo la reputación Pues vamos dándole ahí cañita, ¿no? Vale, y esto... Nada Ojo, épico cometa 41, tal Bueno, ahí vamos Ya tenemos otro más Ya tenemos otro más Que ahí vamos Poco a poco Y esto va cambiando todo Quiero ir a ver Ojo, con los edificios ahora, ¿eh? Con las luces de neón y todo ahí ¡Madre mía, niño! ¡Vemos refleja la nieve! Espectacular Quiero ir para arriba Quiero ir para arriba Quiero ver a esta gente de aquí Que también está cambiando A la edad moderna Vale, el templo no lo ha cambiado Parecía que sí le cambiaba antes Pero no lo ha cambiado, ¿no? Y había otros cerca Este es el que está solipando Pero tiene que haber estos de aquí Vale, a ellos no les cambia el centro Siguen iguales, pero lobos entrando ¡Sin problemas! Mi nuggles se encarga ¡Ojo, que van con coches ya y todo! Pero si tienen cuatro casas los gatos estos ¡Que van con coches ya y todo! ¡Vámonos para casa! ¡Vámonos para casa que esta gente va en coches, tú! Vale, vamos a poner esto A ver si me acostumbro a verlo Así Así, 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 así Así, así A ver, lobos entrando Venga, vale Que entren, que entren ¡Que vengan los lobos! ¡Eh! ¡Que vengan los lobos! Que no vamos a hacer unos abrigos de piel Que van a flipar Bueno, el tema del agua Bastante bien por lo que veo, ¿no? Haber producido cero Consumo 718 Almacenado 1550 Bueno, a lo mejor No va tan bien, ¿eh? Me consume 715 Tiempo hasta salir del agua 21 minutos Ufff Aguantaremos, ¿no? Yo creo que sí, hombre Yo creo que sí Va a venir, va a venir la cosa Lo que me preocupa es la comida, ¿eh? ¿Cómo van mis granjas? ¿Hemos aumentado de granjas o no? A ver, por aquí que tenemos ¡Oh! Mira Ahí estamos Por cierto, por aquí podía poner depósitos Para que la gente pueda beber agua Ya estamos en la tercera era Perfecto Vamos a poner depósitos Uno por aquí Otro por aquí Vale, ahí hay dos pegados Mira, por aquí No hay ningún otro Vale, ahí vamos a poner otro depósito Y si hay que subir la cantidad de agua La subimos, ¿eh? Pero parece que con la que tenemos Aguantamos bastante bien Aquí vamos ¿Aquí entraría uno? No, ¿no? Ni de blast Vale Por aquí Aquí es que me entra uno, ¿verdad? Venga Otro por aquí Y si ahora tenemos que poner alguna bomba de agua más Se pone, ¿eh? Pero quiero que haya... Sí, mira Por aquí vamos a poner otra zona de agua ¿Eh? ¿Por qué no me has dejado? ¿Porque había un arbolito? Venga, hombre Ahí Vale Y por aquí tampoco hay agua Que luego estos nuggets Si no se me van a acercar ¿Qué? La cámara no está quieta Se me van a acercar a lo que viene a ser Al agua Literalmente del mar Y... Y la vamos a liar La vamos a liar muchísimo en ese aspecto Y por aquí vamos a poner otro Sí, sí, sí Hay que poner, hay que poner, ¿eh? Y luego que fluya el agua bastante bien y ya está Vale Yo creo que más o menos Hay bastantes fuentes Por todos sitios, ¿no? Vale, sí Ojo, aquí me ponía como que no llegan los bomberos ¿Aquí no llegan los bomberos? ¿Hay que poner algo de incendios por aquí? Efectivamente, sí Pues como las estas de gas no lleguen los bomberos Estamos apañados ¿Sabes cómo te cuento? Anda, ponte aquí una de bomberitos Eso es Vale, está bajando bastante el tema de la flora Hay que darle aquí un... No, 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 no Hechizos, hechizos, hechizos Hechizos, he dicho Gracias, crack Por hacerme caso Y le vamos a poner... Por ahí, ¿sabes? Por aquí, por ejemplo 120, venga Ahí Que suba a lo verde Vamos a gastar todo en lo verde Venga, ahí, ya está Hemos gastado todo en lo verde Como no nos viene ningún elemento así que nos ataque Nos da tiempo a reponer De hecho, ya tenemos 20 y tal Y así 75, escucha tú Que nos ha bajado demasiado, eh Calidad del aire... Moderada Vale, pues espérate Que esto lo solucionamos nosotros Como si no hubiese un mañana Escúchame Buah Calidad del aire en moderada, dice A ver De estos, ¿cuánto puedo poner? De todos los que yo quiera Más 7 de aire Menos 15 de agua Menos 10 de agua A ver Esto me da más 7 a lo 2 Esto me da más 5 Este me da más 7 Y este me da más 10 Y este puedo poner 5 como mucho Pues sale Vamos a poner los 5 Como si no hubiese un mañana A ver Por aquí puedo poner uno No me da a poner aquí uno A ver Si yo le doy la vuelta a esto ¿Puedo poner uno por aquí? Pero bueno Hay que buscar un sitio Donde poner esto, eh Mira aquí Aquí Puedo poner uno Buenísima Mira, aquí vamos a poner otro En pleno desierto O no Vale Dos por aquí Puedo poner 5 total, ¿no? Que me den bien de oxígeno Es que ahora tengo que poner Alguna fábrica más Y Y Y claro Hay que llevar un ten con ten Ahí lo tenemos Vale Por aquí ya se está yendo el invierno ¡Fenomenal! Que se nos va el invierno Y otro por aquí De momento Esos No tengo nada para investigar Pues vamos a darle chichilla A ver Quiero esto Quiero esto Ponme uno de estos Alcánzame algo de esto Algo de esto Y ese para luego Vale Ya está Que sigan avanzando Que sigan avanzando Si es lo que tenemos que hacer Seguir avanzando Vale Ahora todos los edificios Van a cambiar Y van a empezar a gastar Todos bastante energía Con lo cual Esto es el warehouse Vale Estamos produciendo Poco Menos Y demás Vale Tengo que conseguir Controlar un poquito El tema De esto Porque esto No nos dan Y papi ¿Sabes cómo te cuento? Hay que empezar a construir Un montón de estas En distintas zonas Para cuando Que si es tú No No me lo puedo creer Un volcán ¿En serio? Oye No estoy viendo Cómo está la cámara Porque todos los días La cambio un poco Pero parece que se ve Bastante bien ¿No? Si Un volcán O sea A ver Analicemos Esto ¿Vale? Un volcán ¿Os imagináis Así Entre nosotros Que el volcán Sale yo que sé Aquí en medio Es que no puedo hacer nada Es que sale un volcán ahí Y nos lo jamamos entero Vale Esto que requiere Tablones Vale Vamos a ver Porque tenemos aquí Para ampliar cositas Los depósitos Voy a dar que amplíen Todos los depósitos Y luego ya ampliaremos Las bombas de agua Porque el agua De momento va bien Sin problemas Depósitos Tal La serradera De momento nada Vale Perfecto Vale Pues estamos ampliando A saco todo Nos está cambiando La ciudad Que da gusto Residenciales A tope A tope con todo Increíble Y la torre de los sonis En la leche A ver Esto que me trae Me interesan cosas de comida Pero claro No Esto que es un blueprint Un blueprint No me interesa ahora No tengo No tengo suficiente Mana Lo gastamos mucho Piedra no Tradear siete No Es que La comida no lo pidas Por gente ¿Por qué me lo pides Por gente? Venga No tenemos comida Tradea gente Venga Cambiamos gente Por comida Esto es un hecho Esto es así Toma La gente Hay menos gente Come menos Y producimos más Esto Es que esto es así Esto es Mano de obra barata Es lo que tiene Vale Medicinas vamos bien Pues hemos pasado De trescientos veintiocho Ok 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 Vamos bien Vamos bien Ok 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 Vamos bastante bien El tema comida Sigue fluyendo ¿No? Si Perfecto Y es que claro ¿Qué es esto de aquí? Que ya no hay más piedras ¿No? Un siete por ciento Le queda a esto O sea que hay que cambiar ¿Qué estás haciendo aquí? La residencia de bomberos Vale Hay que cambiar A algo que coja más piedra Por lo que veo ¿No? Y esto le queda un quince Esto va bien todavía Pero claro El oxígeno Lo tenemos al ochenta Ochenta y uno Va subiendo poco a poco Vale Vamos a ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué se nos ha desbloqueado? El steel factory Sí Pero ahora Cuando tengamos lo otro Acabamos de poner Va a refinería de piedra La de madera ya está automatizada En cuanto la subamos Bueno hay que poner una de piedra ¿Vale? Entonces cuestión Ahora va a costar un poco más O las canteras son iguales Las canteras son iguales ¿No? A las canteras le da lo mismo Vale Esta zona para la cantera No mola mucho ¡Eeeh! Esta Es un extraterrestre ¿No? Una hormiga gigante Dice Esta oración requiere Su atención inmediata Es cuestión de vida o muerte Verá un nugget está Entrando en pánico Por el descubrimiento De una gran plaga De arañas En uno de sus almacenes Afirman que esta especie Particular de araña Puede tener alas Y que son tan grandes Como ratas ¡Joder! ¿Tú te imaginas una araña Como una rata Que pueden llegar así Así de grandes Y con alas Dices Enviar a nuestros mejores guerreros Enviar a nuestros guerreros Han muerto 15 pepitas Hemos pedido 10 de comida 10 de piedra Y 10 de madera Dice Las arañas eran tan feroces Como esperábamos Al ser atacados Se enfurecieron Se ha solucionado Pero se perdieron vidas Y se dañaron algunas existencias No pasa nada ¡Eeeh! 16 muertos ¡Ja, ja, ja! La vida es dura Gente Esto es así Esto me pone Una zona súper verde ahí De narices Pero no me pone numerito ¿Por qué no pone numerito aquí? Te voy a plantar igual Pero quiero que me pongas numerito ¿Sabes cómo te digo? ¿No me pone numerito ahí? ¿Por qué no me pone numerito? O sea, aquí sí ¿Ya no me pone numerito? Espera, voy a quitarlo Que seguro que se ha bugueado Ponme 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 numerito Si no me pone numerito No te voy a poner Vale, ¿y aquí? ¿Qué me dices? Ahora sí Mira, 1500 Vale, vale, vale Aquí sí Aquí la piedra fluye Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, aquí se puede poner Y llega a las dos cosas Y aquí Si no me da lagazos Creo que Mira, aquí también Y aquí no me llega Aquí sí Perfecto Perfectísimo Vale Y ahora Esta Lo que voy a hacer es Como le queda un 5% La vamos a A destruir Clic para demoler Se Y ahora Y los nagues Que se piden por ahí A otra Envíe pepitas Para acelerar El deterioro del edificio El terreno se despejará Pero no recibirás recursos Envíe pepitas Para recuperar recursos Vale No es tan rápido Como clear Pero recibirás Pla, 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 pla Perfecto Que vayan ahí A desescombrar eso Tranquilamente No tenemos prisa Lo que sí que tenemos que hacer Es Energías 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 La necesitamos Entonces Necesito Más turbinas eólicas Más turbinas eólicas Que no sé dónde las voy a Las voy a plantar Por aquí Por aquí por ejemplo ¿Al borde del agua me dejas? Sí, ¿verdad? Claro Vamos a ir poniendo Por todos lados Mira que bonito se va a ver esto ¿Eh? Aquí al lado del agua Bueno, esas tres por ahí Vale Y por aquí Más Dirás, ¿en serio? Sí, claro Es que a ver Si lo que queremos realmente Es que le pegue el aire A esto Entonces Tendrá que darle el aire Por todos lados Vale Ok, 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 ok Y más Hay que poner más Hay que poner más Hay que poner más Porque no nos da la vida Si no Y aquí como tenemos de todo Uff ¿Aquí no puedo poner aquí arriba? Dime que sí Dime que sí, papá Que aquí le da el aire Le da a tope el aire A ver Buurísima 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 Otra más ahí Y otra más ahí Vale, yo creo que con todas Esas que he puesto Ya va bien la casa ¡Oh! La granja de animales ¿Cómo vamos? Media hora ya Hay que acabar ya con esto Vale, todos los pozos estos Se pueden mejorar Pero bueno, ya los mejoraremos De momento quiero traer a alguien aquí Eh... Alguien de confianza Venga, tú mismo Vale, chus animal No domesticado No domesticado No domesticado Eh... Ya Y... Granja de ganado ¿Y cómo hago esto de la necrópolis? Quisiera intercambiar Vale, ahora intercambiamos ¿Cómo hago esto del ganado? Domesticar animales salvajes Para domesticarlo Solo... A ver, solo... Son los animales herbívoros Pueden ser domesticados Eh... Puedes domesticar un nuevo tipo de animal Encontrándolo en el mundo Y haciendo clic con el botón Domesticar Dentro del panel De los animales A ver si me... Me empapo... Yo de esto O sea, yo... Yo cojo Me busco un animal Un... Un señor mamut Por ejemplo Y le digo Domesticar animal ¿Y me van a ir a por el señor mamut? Ahora lo vemos No quiero perder ¿Qué quieres? ¿Intercambiar? Eh... Tú... Yo te doy 30 Y tú me das 10 Venga, vale ¿Hola? 30 de piedra querías, ¿no? 30 de piedra Yo quiero chips Y... ¿Y madera quiero? No ¿Esto qué es? Combustible Combustible no tengo, ¿no? Y esto tampoco Y esto tampoco Acero tengo 61 Estos son vigas de acero No tengo cosas de estas Si yo te pido 30 Se va de las manos, ¿no? Vale Aquí no le quiero perder de vista, ¿eh? Bueno, eh... Tú dame los 11 Eh... Venga, te doy 35 Vale Ya trataremos más A ver ¿Qué le pasa al mamut este? Yo le quiero tener contra al mamut, ¿eh? Domesticar animal Va, pero vamos a hacer una cosa Porque no quiero que se me despiste el mamut Pero claro No domesticado, no domesticado Y no domesticado Vale, vale, vale Bueno, le he dado a domesticarle Yo me imagino que ahora vendrá un tío En plan a domesticarlo Como pueda, quiera, vea Y le dé la gana Entiendo que funcionará así El volcán está ya aquí cerca Lo tenemos... Que lo tenemos en... Al final no he hecho ningún corte en historia O apenas he hecho corte Pero bueno, es que claro Tenemos todo que viene tan deprisa Y hay tantos cambios Y tantas historias A ver, ¿esto qué es? El cementerio Para ampliar O sea, ya tenemos la granja de animales Fantabuloso Aquí le vamos a meter un par de nague Tú y tú Vale Esto está también Toma Eh... La apagamos Y la salvamos Vale, y me recogéis lo que podáis de ahí Vale Y mientras me van construyendo los otros Eso está bastante bien A ver Entonces Yo quiero buscar el cuartel que pusimos Que no sé dónde está Ojo Lo que... La comida para todos Pero sí, claro Como tenemos tanta comida Serán hijos de... En fin Hijos de Pepita y Pepito Uh ¿Me están ampliando los pozos? ¿O es cosa mía? ¡Menudo pozo, loco! Madre mía, chaval Pero pedazo de pozo, ¿no? Madre mía Si parece un cohete espacial Bueno, a ver Centrémonos un segundito en la vida ¿Dónde están los cuarteles? ¿Esto qué es? ¿Qué fábrica es esta? ¿Qué chaval? ¿Un residencial? Pero si chaval Ha hecho más humo Que una fábrica, loco Efectivamente Reduce la producción Válgame tú Este es el barrio pobre Por lo que veo A ver ¿Esto es un cuartel? No, no Esto es un... ¿Pero por qué me marca un pájaro random? Esto es un residencial El cuartel es mítico Y se tiene que ver un montón La cuestión es ¿Dónde lo hemos puesto? Pusimos dos, ¿verdad? Uno pegado a otro Por aquí cerca Esa es la granja Estos son los otros ¡Oh! Aquí, gente Dale candela Dale candela Dale candela Ahí estamos Y a este Ya tienes Toma, por otro Aunque nos quedemos sin nugget Pero para la comida Tiene que estar a tope esto Vale Y el tema de comida Están todos en pradera Le damos a comida Y en pradera era Uff Uff La manzana La manzana es worth it, ¿eh? No sé si es porque es el año de la manzana Pero la manzana es worth it Vale, todos con la manzanita Esta silvestre, ¿no? Es que, madre mía Me da 44 de comida Ya podéis darle caña a la comida Eh, vamos a buscar esto Y nos vamos ya Vale, cuarteles Vamos a buscar los cuarteles, va Cuarteles, cuarteles, cuarteles Esto que es Un residencial Aquí están los cuarteles Vale, 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 vale Estos son, estos son Los tengo yo controladísimos ya Vale, les falta cemento Y de cemento Claro, es que Les falta cemento Que no Que no tengo Les falta cemento Que no tengo Porque nuestra cementera Esta es la cristalera Quita esto, hombre Hemos puesto solo una cementera A ver Cristalería Vale Esta es la cementera Le vamos a dar a mejorar Y le vamos a dar a priorizar Ok Vamos a asignar a todos Asígname a todos Por favor Gente con estudios Uf, cuando no me las asigne Es porque no hay gente con estudios ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Y estos quiénes son? Mira Con estudios Claro, tío Toma Con estudios Eh, vale Solo hay un tío Que esté Olgo, hombre Necesitemos pepitas, eh Ya no puedo trasladar Tantas pepitas Como antes Como quisiera Vale Es que se han creado Muchos puestos de trabajo Y quizás se nos ha Complicado un poquito ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Población total de pepitas 354 Pepitas desempleadas 83 Educadas 54 Y nos viene un colega Al final no me voy nunca Al final no me voy Digo, hago esto y lo dejo Hago esto y lo dejo ¿Dónde está el carajo? Porque eso no ha sonado A tormenta, eh Eso ha sonado A un ¿Eh? Juguetón Pero bueno Estos son los exiliados, ¿no? Pero bueno, exiliados Que ya tenéis pista De aviones y todo Pero bueno Pero bueno Mira el Omni Mira el Omni A ver, crack Que nos conocemos ¿He fallado o no puedo creer? Ah, esa no Ah, lobby, crack Ya iré recogiendo todo eso Que ahora no tenemos prisa Con todas esas historias Vale, pues escucha Estamos ya Pegaditos, eh Mira donde tengo yo Las residencias ya Que por cierto Esta no sé si le llega Para que la reparen Bueno, sí Porque esta esté pegado Pues te libras por un pelo, loco Por un pelo te piras Digo, te... Bueno Megabug 40 minutos ya Madre mía, niño Lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Nos vamos a ver con más Y... Y ojito Porque se viene, eh Se vienen cositas Ya estamos Traqueteando Con todo el sistema de... Es que cuando me arreglen Todas las residencias Y todo Se le pone Es que Se nos va a ir esto de las manos Cuando empecemos con los cuarteles Y atacarles Y la edad moderna Espectacular Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao